... Partieron En la delantera, Morin Miracle por el lado exterior, por el lado interior A corta distancia Arnie Toma el primer lugar, Benestori por el centro, pasa al segundo, al tercero Lobo del Aire Este a corta distancia El cuarto lugar, Porro Palos Largento En el quinto Morin Miracle El sexto lugar, Miguel Papá Séptimo ser, Carismati El octavo, Rise Sunshine, Filantrópico, viene en el último lugar Comienzan a girar la curva, Toma la delantera por fuera, Lobo del Aire Segundo Arnie, tercero, Belestori Cuarto lugar, Largento Quinto ser, Carismati Al quinto, Miguel Papá Están entrando a tierra derecha Sexto ser, Carismati Séptimo, Rise Sunshine El octavo lugar, Filantrópico, Porro Palos Último quedó, Morin Miracle Van a enfrentar los 300, Lobo del Aire, la delantera Segundo, Belestori Tercero, Arnie Miguel Papá va pasando al tercero Si el Carismati por fuera avanza al tercer lugar Y Porro Palos atropella, Filantrópico 150 metros finales, Lobo del Aire Sigue la delantera Cerca de Smatik Trata de pasar al segundo Lo va consiguiendo En el tercero quedó Belestori Arnie en el cuarto lugar Lobo del Aire con ventajas de tres cuerpos Muy fácil Gana Lobo del Aire Segundo, Cerca de Smatik Tercero, Arnie Cuarto lugar Lo define Miguel Papá con Belestori Más atrás, Rise Sunshine Filantrópico Largento Salud, Cerca de Smatik Salud, Cerca de Smatik Salud, Cerca de Smatik Salud, Cerca de Smatik